Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu Estamos en el Hyatt Café, justo antes de que empiece el carnaval, o está cerca de empezar el carnaval, o alguna historia, no sé Por aquí está Meiko, está Emilia, y está el productor, su producto, Clayford Vamos a hablar con Pablo, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estamos? Conocido tuyo, Tim, ha dicho que nos queda un reportaje, ¿no? Este era la cadena de televisión GNN, por lo visto han venido aquí para tomar un café y descansar antes de seguir trabajando en una grabación sobre el carnaval ¿Qué me dices, Tim? ¿A que vas a llegar a Rain City y ya tienes más contactos que yo? De hecho, tengo la sensación de que desde que vienes a tomar café aquí, entran más clientes, eres como un amuleto de la suerte No creo que la gente venga por mí, hombre Pues yo creo que sí De hecho, han venido a saludarte Esa primera vez que veo a estas dos chicas, espero que les guste mi cafetería ¿Cómo no me va a gustar ese café de Pablo? Es único en el mundo, sin duda alguna Me encanta tu café, Pablo, seguro que a ellas también Los ensayos de baile van de maravilla, Tim, ¿quieres aprender unos pasos? Gracias por la oferta, pero tal vez en la otra casa O sea, sos obvio que te enseño unos pasos Si no sabes de frente a la pista de baile, nunca serás un gran detective Tienes que ver una cosa con la obra Bueno, pues, un poco Un poco, pero está bien bailar, Tim Me viene a gustar más Lo respeto mucho, no solo porque sea mi jefe, sino porque es mi mentor Es el que me ha enseñado todo lo que sé sobre los reportajes Hay mucho que preparar para el rodaje Pero tenemos que pensar en todas las personas que disfrutarán del carnaval Mediante nuestro programa, debemos de esforzarlos al máximo Y que hecho yo también tenemos ganas de verlo Bueno, muchas gracias, Emilia Nos vemos, a los otros café Nos vamos, sí Ahora está, ahora está Hey, esto podría ser útil ¿Verdad, Tim? Sí Emilia, ¿crees que podríamos ver el video que te grabaste? No sé, ¿está bien, Mr. Clifford? Claro que sí Pero hoy en realidad nos estamos bastante ocupados ¿Cómo se hace mañana? Great, gracias Perfecto, se preocupa Nos vemos mañana en GNN Sí, señor Bueno, él seguro que era un buen chico Especialmente un gran diferencia de ese chico Si me preguntan Pues sí Vámonos Primero a hacer una investigación Una fría lluvia empezó a caer nada más llegar al nuevo destino Vale, primero vamos a echar aquí una inspección Y ya veremos el video a ver qué nos muestra Vio de Norea Con toda la pinta de que aquí vamos Va a haber fantasmas Vio de fantasmas Hombre, es lo que tiene que estar clausurado Hijo mío Vaya, había dejado de escucharse el audio Ya me estaba yo temiendo lo peor Pero nos equivocamos Me temía lo peor Y con bastante razón Por suerte ya acabamos de entrar en la zona Vamos a perder un minuto Sí, vamos a perder un minuto probablemente Pero que esto tiene que ser algo rápido Venga, va, va Una fría lluvia Sí, sí, esto ya lo hemos leído Ya lo hemos visto Ahora llegan Dice que no hay ni un alma Sé que hay una cuchara de la nada ¿Una cuchara de qué? ¿De un calabra? ¿De un alakazam? Maybe Quizá Podría ser A ver, ¿qué? Es que hay un silencio increíble Que de hecho pensaba que se había cortado el audio antes Ya me había extrañado que no hubiese sonido de abrir y cerrar la puerta A ver, ahora sí hay sonidos Cuchara Sí Es una espuma ¡Hombre! ¡Una alakazam! ¡Vaya! Sí Viejo sabio de Fine Park ¡Jajajaja! 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 ¡Ay, me has espacado! De todas maneras Estamos aquí para investigar un accidente Que sucedió aquí hace un tiempo atrás ¿Sabes algo sobre eso? ¡No! ¡Jajajajaja! Oh, ¿Vas llamar a algún Pokémon que nos puede decir cosas? ¡Eso es genial! Ay, eres nicer de que te veas, ¿sabes? ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! Señor Gozarrón. Travis, que haja basuras. Oye, escúchame, Stufool es de... Stufool es de séptima generación. Es el primer Pokémon que vemos de la séptima generación, pensaba que no había ninguno. Pensaba que este juego había salido antes de la séptima generación. Quizá Stufool es un Pokémon adelantado, que salió primero aquí antes de salir en Solirulon. No lo sé, no sé. Curiosidad. Eh, sí, lo que tú digas, Pikachu, sí. Lo que tú digas. Interrogramos a los Pokémon. Parece lo más lógico. ¿Vamos a él? ¿Tienes claro que hemos venido a investigar? Por supuesto, el accidente que tuvo lugar en Fine Park hace un año. Exacto, algunos Pokémon se desbocaron durante el desfile y aunque la policía decidió catalogarlo al accidente, a Harry no le acabó de cuadrar esa teoría. Mi padre se va investigando varios casos de sucesos relacionados con Pokémon. Tal vez este accidente sea una pieza importante del puzzle. Ha pasado un burcro por hoy, ¿eh? Nos sabremos cuando profundicemos más en este asunto. El primer paso es interrogar a los Pokémon que viven aquí para obtener más información. Solo nosotros podemos recabar esos testimonios, gracias a ti. Vale. Hola. Gracias por llamar a los demás. Nos vendrá muy bien encontrar con sus testimonios. Que no seamos brujos con ellos, porque vamos a serlo. Ah, ya veo. Tienen miedo las personas. ¿La causa del accidente? Sí. Después de lo que sucedió, se llevaron a la mayoría del Pokémon que vivían aquí. La cazona y compañero lloran para que no los atroparan y así consiguieron permanecer aquí. Ah, por eso estaban escondidos. Dice que él también quiere saber qué pasó en realidad aquel día y que por eso colaborará en lo que pueda con nosotros. ¿Qué ocurrió durante el desfile? ¿Nos puedes decir lo que viste? Ah, dice que él no participó en el desfile, así que es mejor que preguntemos a los demás. Por lo visto, la cazona estaba actuando en un espectáculo en otra parte. Dice que cuando regresó aquí, Charizard estaba desplomado en el suelo. Hombre, no podía faltar un Charizard en este juego, ¿no? ¿Cómo? Que si hubieras estado aquí, tal vez podrías haber evitado lo que ocurrió. Eso no lo sabes, a la cazona no te tortures. Charizard estaba desplomado. Ah, se ha ido corriendo. Está asustado, pero no podemos hacerle preguntas si no nos deja acercarnos. Ya, será mejor tener paciencia y ganarnos su confianza, aunque lleve más tiempo. Bueno, vamos a hablar, ¿eh? Esto un full sabe cosas, ¿eh? Yo sí me reviento los tímpanos. ¡Qué bofarrón! Estamos investigando el accidente del parque. ¿Participaste en el desfile aquel día? ¿Estaba muy cerca? Perdona, sé que nos ha agradado hablar de esto, pero necesitamos saber qué pasó exactamente. Entiendo. Charizard parecía estar pasándoselo bien al principio del desfile, pero de repente perdió el control. Me asustó a todos los presentes y los visitantes salieron corriendo, presas del pánico. ¿Que nunca habías visto a Charizard comportarse así? ¿No os vendría bien contar con su testimonio? ¿Sabes dónde está ahora? Ah, ya veo. Se lo llevaron unas personas después del accidente. Vale, arranque violento. Sí, sí. Sustancia R. ¿Hola, estufu? La sapira. ¿Murcro? Mira, aquí también hay un murcro. Sí, y parece igual de simpático que la del parque de Tanti. En fin, habrá que preguntarle. Dice que estaba sobrevolando la plaza cuando ocurrió el accidente, pero que tampoco se fijó. ¿Cómo que no se fijó? Según él, como siempre hay mucho ruido en la plaza, no le llamó la atención el revuelo. Como si fuera un día como otro cualquiera. Pero qué cosas dice este murcro. Por aquella época, murcro vivía en otro sitio y pensó que ese nivel de ruido era lo normal para el parque. En fin, está claro que el concepto de lo normal es muy relativo. Vale, ¿qué más Pokémon hemos visto? Esto parece un bol de comida. No es comida para Pokémon, está sin tocar. Creo que alguien viene de vez en cuando a darles de comer. ¡Oh! ¿Dónde es Virgo? ¿Qué pasa, chico? Experto del pincel. Ha desanimado. Menudo de campacaídas, Virgo. ¿Te está costando superar lo que ocurrió? ¿Te importa que tengamos unas preguntas? Estamos reuniendo información acerca del accidente que tuvo lugar hace un año. Como si no me oyera, está más deprimido de lo que parece. Vaya. Se rompían que un mural pintado con tantos meros te he hecho pedazos. ¿Sobre todo dañado durante el accidente? A saber, a lo mejor lo he destrozado al Pokémon que perdió el control. Que fue precisamente un Charizard. ¿Has visto esto? Que el asfalto está levantado. Sucedería también de un interaccidente. No parece muy seguro continuar por ahí. Vamos a ver cuánta destrucción hizo el Charizard. Es tu full. ¿Cómo se va escondiendo y se va acercando poco a poco? A ver, por acá atrás no puedo ir. Tenemos que ir a la derecha. Aquí hay una puerta. Supongo que aquí hay algo, ¿no? A ver, no. Por ahí no podemos pasar. A lo mejor esta rojilla era un adorno de la fachada. Yo diría que estaba junto a la otra que hay encima de la presión metálica. Pero en algún momento se cayó y ahí se ha quedado. Vale, no puedo cruzar esa puerta. Ah, joder. Y Travis me estaba dejando. Te está saliendo la basura. No te muevas que voy a descentarte un poco. No es nada. ¿Tú también vives en Fine Park? Ah, entiendo. Viniste buscando basura hace poco y has acabado quedándote. Claro, tienes razón. Si acabas de llegar no podréis saber lo que gustó el video aquel día. ¿Has oído que fue horrible? No, supongo que los demás Pokémon sacaron el tema de vez en cuando. Vale, pues supongo que ya nos queda hablar con los Tufu, ¿no? Ya hemos hablado con todos los Pokémon de la plaza de hora de repasar sus testimonios y con organizar la información con la que contamos. El accidente de Fine Park se te veía que un Pokémon Charizard perdió el control durante el desfile, provocando así que cundiera pánico y todo el mundo saliera despavorido. Exacto, Charizard fue el detonante de la estampida. Sí, me pregunto qué le ha sucedido a Charizard. No es el primer caso que vemos de Pokémon que se vuelven violentos sin motivo aparente. Vamos a ver, si no es el primer caso, Tim, hijo mío, ya sabemos exactamente qué es exactamente la sustancia R. Lo mismo le ha sucedido al Leili de Cueva de Lidwig, al terminal de PCL, el Caudown, de Isla Pacuchi, Capuchi, ¿no? Capuchi, perdón. Fuimos a esa cueva y a los laboratorios en búsqueda de pistas sobre mi padre, lugares que él ya había investigado. Y lo mismo se puede decir ahora de este parque de atracciones. Si los casos están relacionados, entonces el motivo del arranque violento de Charizard podría ser el mismo. ¿Quieres a todo el arranque de Charizard? Pues evidentemente, la sustancia R. Exacto, es posible que a Charizard le administraran la sustancia R. Vamos a hablar con los otros Pokémon por si les llamó la atención algún detalle. ¿Podemos hablar ya con Stufull? No, Stufull todavía no está bien te hablar. Ten un poco de delicadeza hacia Tim. Si te acercas a Stufull tan bruscamente, solo vas a conseguir que se asuste. Tengo una intención. ¿Qué hacemos, Pikachu? Por el momento será mejor dejarla en paz. La próxima vez acércate poco a poco para garantir su confianza. Tienes razón, más vale tener paciencia que voy a entrar tanto. Mientras tanto, vamos a hablar con los demás. Pero es que con los demás ya hemos hablado. A ver, ¿nos puede decir lo que sabes al Kazam? Dice que Charizard era un Pokémon alegre y trataba muy bien a los demás. Y que nunca le había visto tan cansado como Agliar. Pues de su arranque violento no parecían que darle fuerzas ni para mover un dedo. Luego vimos que a través de Agliarly. Tan intenso fue su arranque que acabó exhausto. Sin embargo, no me acaba de cuadrar. ¿Qué motivo tendría Charizard para llegar a esos extremos? ¿Cuánta graciedad no encaja con lo que sabemos de él? Bueno. La Kazam estaba haciendo una demostración de sus movimientos para los visitantes. Ah, es verdad. Ese estaba levitando boca abajo. Dice que tiene poderes psicoquinéticos. Un espectáculo así no se ve todos los días. ¿O no? ¡Madre, tranquilo! Al parecer Charizard estaba muy orgulloso de ser el líder del desfile. Era muy responsable y los humanos del parque confiaban plenamente en él. Me cuesta que un poco más así actuara de forma tan agresiva por voluntad propia. Aquí sucede algo muy raro. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí no puedes ir despacito. Aquí la velocidad de moverte es la misma siempre. El brúquero estaba dando vueltas. Es Virgo, ¿ya estás disponible para volar? ¿Qué nos puede decir el Charizard? Ah, perdona. No tenías que responder. No quiero unirte aún más en la miseria. Se ve que le afectó mucho el accidente. Sí, sí. El Virgo está hecho mierda, ¿eh? Salen de presión. Hola, Stufu. ¿Podemos hablar? No creo que pueda hablar. Hola, Burkro. ¿Que te peleaste con Charizard el día antes del accidente? ¿Por qué os peleasteis? ¿Que se enfadó contigo porque intentaste llevar este objeto brillante de los visitantes? Pues normal que Charizard te regañara. Eh, pues sí. Eso no nos ha dado ninguna información, ¿eh? Esta taza también está hecho unos zorros. Claro, ya no queda nadie que mantenga las atracciones en buen estado. Ya como fuera, esta taza no tiene ningún interés para nosotros. Menos sabemos si encima nos sirve ni para beber café de verdad. De verdad. Travis. Si Travis acaba de llegar no va a saber nada de Charizard, ¿eh? Dice que no conoce los detalles del accidente, pero que los otros Pokémon siempre hablan bien de Charizard. Por lo visto los trataba estupendamente. Ah, según parece los demás Pokémon están tristes porque Charizard ya no está aquí. No entiende por qué hizo algo así. Se ve que le tenía mucho cariño. Vale, supongo que después de esto hemos hablado ya con todos. Con Stufu todavía no podemos hablar. Pero ¿y tú qué me estás contando alrededor de tu sueño? Que sí, Pikachu, que muy bien, pero que esto no es lo que importa ahora. Esquisas, podemos hacer algo. Eh, sí, ya sabemos los síntomas. ¿Qué síntomas de la sustancia de Remostraba? Estaba muy cansado. Solo tengo estos tres testimonios, así que voy a poner estos tres, pero evidentemente... No, claro, no, 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 no son, no son. No, 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 ya, 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 ya sé que no son Pikachu, hijo. No, nos falta información. Eh, tampoco tenía yo muchos más diálogos para hacer, eh. No hay, no hay muchos más Pokémon que voy a hablar. A ver, sé que tú ayudabas con el servicio de megafonía, eh. Con esos pulmones poca falta de hacer un megáfono. Desde luego, a Loudre se le oye a varios kilómetros a la redonda. Dice que siempre grita tan fuerte como puede para parecerse a su ídolo. ¿Quién será? Por visto cerca de la honoria hay otro Loudre que se encarga del cañón. ¿En el parque hay un cañón? Eso parece. Dice Loudre que su sueño es llegar a ser encargado de ese cañón. Vamos a ver de qué están hablando. Eh, vale, entonces podemos avanzar dentro de aquí del parque. A ver, ¿tú me dices algo? Piensa que se vive mejor sin humanos en el parque y no entiendo por qué están tan... ¿Por qué están tan deprimidos los otros Pokémon? Menudo elemento, no me sorprende que no se vive bien con personas o Pokémon. Encima dice que ahora le gusta más esto porque hay más espacio. Es que no siento desempatía por los demás Pokémon. En fin, de todo tiene que haber en el mundo. Pero esto no me ha dado ninguna información. Bueno, la caza hemos hablado ya. Con Stufu sigue siendo imposible. Este acceso está vallado, pero si queremos podemos pasar. No te precipites, aún no hemos terminado de investigar esta zona. ¿Seguro que no? Yo diría que sí. Y no hay mucha más conversación ya, eh. El es Miguel deprimido. Así que eras pintor de murales. Hombre, por lo menos ha estado contestado. A lo mejor es Miguel y el pintó este mural de aquí. Una pena que esté tan deteriorado. Quizá resultará destrozado durante el accidente. Ah, ¿le he hecho llorar? Parece que no está llevando nada bien el ver el mural hecho pedazos. Me gustaría subirle un poco los ánimos. ¿Podemos reconstruir el mural? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, chicos. Me lo estaba viendo venir y llevo un rato sin guardar y sin hacer nada porque no he podido guardar ni hacer nada. A ver, vamos a reiniciar esto. No sé en qué punto me va a dejar. Si tengo que repetir todos los diálogos, evidentemente cortaré aquí. No me lo voy a ver. No ha habido ningún cambio de zona ni nada. Yo ya estaba oliéndome esto. Hace seis minutos este guardado. Hace seis minutos. Seis minutos. Acabo de perder seis minutos. Acabo de perder seis minutos. Seis minutos. Vale. Volvemos al punto en el que estábamos. Smirgol está tan deprimido que no hace caso a nada y es imposible hablar con él. Vaya. ¿Y qué podemos hacer para ayudarle? Ya sé. ¿Y si restauramos el mural? Tal vez eso anima a Smirgol. Buena idea. Por suerte para nosotros, los fragmentos que se desprendieron siguen al lado del mural. Vamos a echar un vistazo. Venga, vamos a hacerlo. Estaba claro que íbamos a hacer eso. A ver. Sí. Venga, vamos a verlo. Oye, también está el ítem en este mural. Vamos a la obra, Tim. Vamos a restaurar el mural. Venga, sí. Ahora sí podemos restaurarlo. Ok. Vamos a verlo. Vale, la cara de Charizard es esta. Eh, no. Perdón. Esto va aquí. Esto es... Oh, esto va aquí. Perdón. Esto es la cola. Esta es la cara del ítem. Va aquí. ¿Qué hay, Plum? Hay uno aquí. Y hay otro aquí. Y este es el Hoppy. Ok. Perfecto. Lo tenemos. Venga, a ver si Asimilgol con esto nos cuenta más cositas. Mira, Asimilgol. Tu mural ha quedado como nuevo. Ah, que no te lo esperabas. No tienes por qué darnos las gracias. Nos basta convertirte así de contento. No tiene mucho cariño a este mural, eh. Ah, es un recuerdo de todos tus amigos. Es decir, que los Pokémon que salen en este mural vivían en Fine Park antes de que se produjera el accidente. Por cierto, ¿te importa hablarnos un poco de esos Pokémon? Un Pokémon tan majestuoso. ¿Este es Charizard? Vale, vale. Vale, calma, te respira hondo. Dice un recuerdo que sí, que es Charizard. Y que el mural representa cómo era en realidad. Era impresionante verle surcar los cielos acompañado de sus amigos. Parece que los otros Pokémon le tenían en un pedestal, así que me cuesta creer que arremetiera contra ellos por voluntad propia. Alguien debió administrarle la sustancia R. ¿Este es Litten? ¿Y este Pokémon? Dice que ese es Litten. Es muy travieso, pero le tenía mucho apego a Charizard. Por lo visto sigue viviendo aquí. Quizá esté esperando que regrese su amigo. Este también es un Pokémon. Tiene una flor enorme en la cabeza. Se llama Skyplum y terminó marchándose de Fine Park porque la tranquilidad reinante en la actualidad contrastaba mucho con el bullicio que caracterizaba al parque antes de que se produjera el accidente. Y eso le deprimía. Y para terminar, Hoppy. Tampoco aún no lo he visto en mi vida. Tema Hoppy y durante el accidente un golpe de viento se lo llevó volando. ¿Qué dices? Oh, está bien. Dice que cuando llegue la primavera la brisa volverá a traerlos aquí. Vale. Y ya está, porque esto es el otro Skyplum. Cuando lo ocurrió se marchitó desde este C y acabó abandonando Fine Park. Muy bien, hemos recabado información de todos los Pokémon que salen dibujados. Al parecer había mucho más Pokémon en Fine Park antes de que el parque cerrara. Sería ideal poder hablar con todos los que aparecen en el mural. Al menos hay uno con el que sí podemos hablar. Ahora lo vas a algo. Recuerdo que cuál de estos Pokémon era buen amigo de Charizard, ¿verdad? Eh... Liten. Justo, Liten sigue viviendo en Fine Park y si se llevaba bien con Charizard es probable que sepan más que los otros. Es decir, que nos conviene hablar con él. Vale, vamos a buscarlo. A lo mejor Liten está escondido en algún rincón. Si pasamos por algún sitio donde creas que puede estar, avísame. ¿Recuerdas cómo hablar conmigo? Bueno, lo mismo que cuando te hago señales. ¿Dónde puede estar Liten? Hola, Stufu. Uy, ¿podemos hablar con Stufu? ¿En serio? Oye, Tim, Stufu está dispuesta a contestar a nuestras preguntas. Qué bien. Perdona que te haya asustado antes, Stufu. Ya te fiemos de nosotros, eh. Me alegra verlo. Tim y yo no hemos venido a separarte de tus amigos de Fine Park, así que no te preocupes. Pobrecita, menos mal que hemos aclarado ese malentendido. No era el accidente, ¿qué sabes? ¿Participaste en el desfile? ¿Nos puedes dar detalles de lo que ocurrió? Dice que el desfile tuvo lugar en esta plaza y que había mucha gente alberpándose para verlo. Algo normal con estos espectáculos. Es decir, era un día como otro cualquiera. ¿Cómo? ¿Viste un destello? ¿Crees que puedo usar el flash de alguna cámara? Pero si los Pokémon estaban acostumbrados a este tipo de desfiles, ¿de verdad crees que se desbocarían por el flash de una cámara? No sé, raro. ¿Puedo describirnos el arranque violento de Charizard? Estaba fuera de sí, no parecía el Charizard de siempre. Y los ojos le cambiaron de color. ¿De qué color se le pusieron? Rojos. Eso es un dato preocupante. Vale, estos ya son datos, eh. Datos de que había sustancia R aquí. Menos mal que te sientas solo si muchos de tus amigos que viven aquí ya no están. Es excelente si hay yo el destino de este parque. Ah, no sabes dónde está. Dice que el otro día abrazó al ítem cuando estaban jugando y es entonces tiene la sensación de que la está evitando. Será que el ítem es más bien tímido. Además, Stunful parece tener mucha fuerza. Puede que estuviera jugando, pero si no controlo su fuerza a lo mejor asustó al pobre ítem al intentar abrazarle. Muy bien, Stunful, muchas gracias por la información. No, no, sí, sí. Sí que parece un losito de peluche, el Stunful. El biguia. Eh, debemos buscar al ítem, a ver. ¿El ítem puede estar aquí? No se puede estar entrebierta. A lo mejor el ítem está ahí dentro. Puede ser. ¿Lítem? ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Sí. Hombre, ¿qué pasa, Lítem? Me gusta, Lítem. No sé que las uñas, que no hemos venido a hacerte daño. Estamos investigando el accidente que ocurrió durante el desfile de hace un año. ¿Pero focamos que acompañamos a humanos no son de fiar? Qué drástico. Escucha, Lítem, no podemos obligarte a que confíes en nosotros, pero respóndenos a esto. ¿Acaso no quieres saber por qué Charizard perdió el control aquel día? Bueno, oyes, mi compañero se llama Tim. Estamos tratando de averiguar qué sucedió en realidad aquel día. Por favor, cuéntalo lo que sepas. ¿Participaste en el desfile? Ajá, dice que no participó, pero lo vio todo. Oyó un sonido muy fuerte procedente de la plaza y fue corriendo a ver qué había pasado. Entonces vio a Charizard arremetiendo contra todo lo que había a su alrededor. ¿Hubo algún detalle en particular que te llamara la atención, antes o después del desfile? Cualquier cosa que recuerdes podría ser una pista de lo ocurrido. Aunque Charizard no recordaba haber sufrido ese arranque violento. Eso es muy raro, pero cuadra con el resto de casos que hemos investigado. Amnesia. Vale, creo que por eso ya tenemos todo lo que necesitábamos, eh. Pero voy a preguntarle ya que estamos. Dice que Fine Park era su lugar favorito del mundo porque aquí vivían todos sus amigos. Y se divertían jugando con los empleados y los visitantes del parque. Además, Charizard y él solían actuar juntos en las demostraciones de movimientos. Dice que se compenetraban a la perfección cuando usaban su aliento de fuego. ¿Eh? No, hombre, no digas eso, no tengo como en la cabeza. Charizard no se volvió violento porque estuviera harto de jugar con nosotros. Pobre elite. ¿Habrá estado preocupado por eso desde que ocurrió el accidente? Pikachu, tenemos que resolver este caso prohibiendo los Pokémon de Fine Park. Pues sí, y yo creo que ya tenemos... ...esquisas suficientes. Sí, sí, y voy a hablar contigo, Pikachu. Sí, tenemos ya suficiente. Si R fuera la causa, hubieran sido señores de Charizard. Vamos a ver estos testimonios. Tenemos que Charizard estaba muy cansado tras el ataque. Tenemos que Charizard tenía amnesia. Y se le pusieron los ojos rojos en ese momento. ¿Crees que eso es cierto? ¡Eso es todo! Estas son las mismas características que los otros Pokémon que se han agresado debido a R. Lo que indica que Charizard también estaba bajo la influencia de R. Sí. En el doblaje lo llama R. Tal cual, no sustancia R. Yo creo que sustancia R está mejor. Más específico, ¿no? R es como... Bueno, el caso de Fine Park está relacionado con la sustancia R tal y como sospechábamos. Sí, seguro que mi padre también se ha dado cuenta y por eso vino a investigar. ¡Oh, qué susto, la cazón! ¿Y si sabemos qué causó el accidente? Pues sí, Charizard no actuó así por voluntad propia, sino que fue a causa de alguien. ¿Qué pasa? Picocho, a ver si es por decirle eso va a empezar a odiar a los humanos. Parece que ya sospechaba algo así. Dice que vino un hombre a investigar lo mismo. ¿Eh? No puede ser una coincidencia. No, hombre, fue tu padre. Sin duda tuvo que ser Harry. Es más, según dice el Kazan fue hace unos meses. Y ese hombre iba acompañado a un Pikachu. Vamos a conseguir más información. ¡Oh, está guardando! Gracias. ¡Hola, la cazón! Cualquier detalle que recuerde no sería ayuda. ¿Cómo? ¿Que si soy yo el Pikachu que vino aquel día? Si la cazón se acuerda de ti, eso es que mi padre sí que vino a investigar el parque. Es que no se acuerda de nada, soy yo, la cazón. Cuando me viste a mí con mi compañero aquel día, ¿qué impresionó yo? ¿Qué estábamos haciendo? Me parecía muy bien apurado por algo. No me acuerdo nada. ¿Qué le pasaría a Harry? La cazón no parece saber mucho más. A lo mejor los demás poco me vieron algo. Vamos a preguntarles. Vale. ¿Tú volviste a algo? No te suena de nada, ¿eh? Tampoco es extrañar. No creo que mi padre tuviera tiempo de entretenerse. Tranquilo, lóudre. No te suena de nada. Bueno, no importa. ¿Cómo? Que si no me acuerdo de mi propio compañero. Si me acordara no te estaría preguntando a ti. No te enfades, vamos a preguntar a otra. ¿Quién puede saber algo? Meow. Sí, meow. ¿Sabes algo? Dice que Fine Park ha acabado así por culpa de los humanos. A lo mejor se refiere a la persona que se llevaron a Charizard. No creo que tenga nada que ver con mi padre. No. Eh... Travis... Travis... Aquí. ¿Cómo? ¿Que me viste venir aquí con otro humano? Cuéntame más detalles. ¿Y su humano le dio algo a Buneari? Buneari es el nombre de un Pokémon, ¿no? ¿Crees que seguirá en el parque? Dice que está en la zona de la Noria. Tim, no hay tiempo que perder. Vale. ¿Y la Noria está allí delante? Sí. Puede tanto pesa el cono ese. Tampoco parecía muy pesado, ¿eh? Y otro Louder. ¡Hostias! ¡Uy, ese rayo moradito! ¡Ese rayo moradito! ¡Uy, uy, 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 uy! No ir a hacer su aparición YouTube, ¿no? ¿Qué pasa, Pikachu? ¡Dios! Aquí ha pasado algo. Yo diría que esto ha sobrado un Pokémon. Solo de verlo se me está poniendo mal cuerpo. No se parece a los desperfectos de la plaza. Me pregunto qué Pokémon haría esto. No parece que eso lo hiciese el Charizard. Esto está lejos de donde ocurrió. No, un Heliolisk. ¿Qué le pasa? Tiene mucha chispa. Está muy nervioso. ¿Qué le pasa? ¿Cómo? ¿Que Buneari está en peligro? ¿Se ha quedado atrapado a lo alto de la Noria? ¿Qué hacen los Pokémon usando la Noria, tío? Bueno, atrapada. Yo no la veo tampoco muy preocupada, eh. No puede bajar desde ahí. Esto no pinta bien. Tenemos que ayudarla. A ver, Buneari. ¿Por qué se ha subido a Buneari a la Noria? Con lo mal que funciona. Ah, para ver las ciudades de lo alto. Y me dice Heliolisk que desde que se ha llevado a Charizard pone marcha a la Noria todo día para que Buneari pueda subir. ¿Para qué quiere Buneari ver las ciudades ahí arriba? A no ser que... Sí, probablemente estoy deseando ver a Charizard volando de vuelta a Five Park. Entiendo. Tú te encargabas de generar electricidad para poner en funcionamiento el mecanismo que hace girar la Noria. Que nunca se había parado de esta forma. Y quizá el mecanismo esté averiado. Por eso es tan tan nervioso. Cuando dice mecanismo se refiere al panel eléctrico que hay al pie de la Noria. ¿Se habrá averiado por la caída del rayo? También podría haberse el territorio ganado por el paso del tiempo. En fin, lo mejor será echarle un vistazo. ¿Se dice al panel eléctrico? Al pie de la Noria. Será el que haya que ir a entrar. Seguramente a lo mejor el mecanismo está averiado y por eso no funciona la Noria. Vamos a hacer un vistazo. Tenemos que resqueatar a Buneari cuanto antes. Sí, ahora vamos. Anda, mira los Jolti. Zampagoltes. ¿Cómo me va a ir a eso? Se han salido corriendo. Ah, se llama el Jolti. Eh, tío, me echan un vistazo a la maquinaria. Hay un cable cortado. Es verdad. ¿Se habrá parado por eso la Noria? No se me ocurre otra explicación. Me ha parecido ver que los Jolti que llevaban algo. Lo más probable es que fueran los dozos que faltan de cable. Tenemos que recuperarnos para reparar el circuito de la Noria. Vale, vamos a buscar a las Jolti. ¿Cómo identifican el género de los Pocodonti? Yacho, mira. Está rollendo los trozos del cable. Jolti, ¿te hemos venido o no lo que os habéis oído o algo? Uy, uy, uy. Se ha salido corriendo. Vaya, Pandatima, vamos a buscarlas. Tienes que saber dónde se han metido. Pero es cañón. Hay una Jolti que está escondida adentro. Que mixto, Tim. Oye, Jolti, sal un momento. Queremos hablar contigo. ¿Qué? ¿Te hablo muy bajo? Dice Lawdler que él se encarga. A ver qué va a hacer. ¿Cómo? De última vez ha salido volando del cañón. Menudo dos pulmones, Tim y Lawdler. ¿Qué pasa contigo? Perdón las formas, pero es que necesitamos hablar contigo. Tienes que devolvernos ese segmento de cable que te has llevado. Nos hace falta para rescatar a Buneri. Sí, ese. Muchas gracias. Vale. ¿Qué es otra? ¿Qué? ¿Dónde están? Dice que una de las otras Jolti que ha huido hacía la plaza. Rápido, vamos a buscarla. Eh, hombre, habrá otra por aquí, por la derecha, ¿no? ¿Qué va? No ves el trozo de cable que te has llevado. Nos hace falta para rescatar a Buneri. Ah, qué rápido. Muchas gracias. Así que la electricidad ha estado tan rica que no te has podido resistir, ¿eh? Bueno, pero no vuelvas a llevarte cables, ¿me oyes? Vale, segmento 1 y segmento 2. Dice que una de las otras ha huido en la dirección opuesta. Es un poco rarita. ¿A qué te refieres? A lo mejor quiere decir que se ha escondido en un sitio un poco raro. Vamos a buscarla. Vale, se está refiriendo a la de cañón, que esa ya la hemos visto. Vale, vámonos. Eh, iba a dejarlo, pero... Uy, hola. Un verbo, jodido, intento buscarlo. Baja. Uy, mira, se ha quedado enredado en el segmento de cable y no se puede mover. Espera que te ayudo. Bueno, me ayuda, me ayuda a distancia, Pikachu, ¿eh? ¿Veis de qué? Pero yo vale hacer travesuras. Tengo que hable 4. Supongo que la última sí se ha ido a la plaza. Bueno, espérate, puedo preguntarle por la otra. Dice que una de las otras ha ido a refugiarse de la lluvia. Está debajo de algo. Vale, debe estar en la plaza debajo de... De algún techo, ¿no? Ah, que no... Ah, no, 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 que no puedo salir de aquí. Pues si no puedo salir de aquí y se está refugiando de la lluvia. Me parece aquí como que Pikachu quiere decirme algo. No, no es el momento. No sé si la que se está refugiando de la lluvia es esta de aquí, ¿sabes? Que está... Es escondida. Es que este casco se le olvidaría a algún visitante del parque. No me parece que lleve ahí desde antes del cielo. A lo mejor uno de los fogones de Fine Park lo encontró por ahí y lo trajo. Por aquí no puedo meterme más, ¿eh? Hombre, la que se protege de la lluvia es la que está debajo del banco, ¿no? ¿Y tu pista era? Una de las otras Yoltik ha huido hacia la plaza. Esa es la que nos hemos encontrado en las escaleras. Pues... Pues me he quedado igual, ¿eh? Porque aquí dentro no se ha quedado ninguna, ¿no? Vale, ¿esta es la última? ¿Esta es la última, o qué? Sí, sí. ¿Te has pegado a mí sin querer? Me da igual que haya sido sin querer o queriendo. Bájate. Si te has cogido un segmento de cable de la Noria, ¿puedes devolvérnoslo? Es importante. ¿Qué ladrón? Eso lo serás tú. Escucha, si no arreglamos el circuito de la Noria no vamos a poder hacer que gire. Ah, mira, nos ha vuelto el cable. Seguro que no lo había cogido con la intención. Vale, pues ahora sí. Tenemos todos los segmentos. Tenemos todos, todos, todos los segmentos. Vale, pues ya está. No tenemos que preguntarle por ninguna más porque es la última. No nos falta reparar el circuito para que funcione la Noria. Sí, no hay tiempo que perder. Vamos a la cabina con el operador. Pues dale, dale a la cabina. Dale a la cabina, pero vamos a ver. El siguiente episodio llevamos ya 37 minutos en este. Gacho, tranquilo, tranquilo. Ya sé que tenemos todos los segmentos. Tranquilo, tranquilo. Nos dejamos aquí. Nos vemos la próxima. Adiós. Game over. ¡Suscríbete al canal!